7 de septiembre, lunes de la semana 23 del Tiempo Ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Ven y te aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las simas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entra, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mereba, como el guía de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. ¿Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos? Mi alma se consume y anhelan los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la grondrina unido, donde colocan sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre, dichosos los que encuentran en ti su fuerza, al preparar su peregrinación. Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios máis, escucha mi súplica. Atiéndeme Dios de Jacob Fíjate oh Dios en nuestro escudo Mira el rostro de tu ungido Vale más un día en tus atrios Que mil en mi casa Y prefiero un umbral de la casa de Dios A vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Él da la gracia y la gloria El Señor no niega sus bienes A los de conducta intachable Señor de los ejércitos dichoso el hombre Que confía en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Dichosos los que viven en tu casa, Señor Venid, subamos al monte del Señor Venid, subamos al monte del Señor Al final de los días, el monte de la casa del Señor En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas Al cielo confluirán los gentiles Al cielo confluirán los gentiles Caminarán pueblos numerosos Dirán, venid, subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Él nos instruirá en sus caminos Y marcharemos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Será el árbitro de las naciones El juez de pueblos numerosos De las espadas forjarán arados De las lanzas podaderas Alzará la espada pueblo contra pueblo No se adiestrarán para la guerra Casa de Jacob, ven Cabinemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, subamos al monte del Señor Venid, subamos al monte del Señor Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor, un cántico nuevo Cantad al Señor, toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos Contad a los pueblos su gloria Honor y majestad lo preceden Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Decid a los pueblos Decid a los pueblos El Señor es rey Él la fianzo el orden y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegre, alegres el cielo, goce la tierra Redumbe el mar y cuanto lo llena Vidoren los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Que ya llega para regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor, bendecid su nombre De la Epístola de Santiago Hablad y actuar como quienes van a ser juzgados No por una ley de libertad Porque el juicio será sin misericordia Para el que no practicó la misericordia La misericordia se ríe del juicio Palabra de Dios Te adoramos Señor Bendito sea el Señor, ahora y por siempre Bendito sea el Señor, ahora y por siempre El único que hace maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito sea el Señor, ahora y por siempre Del libro del profeta Jeremías En aquellos días, los capitanes con Juan, hijo de Caref Y Yezanías, hijo de Osayas Y todo el pueblo, del menor al mayor Acudieron al profeta Jeremías y le dijeron Acepta nuestra súplica Y reza al Señor tu Dios Por nosotros y por todo este resto Porque quedamos bien pocos de la multitud Como lo pueden ver tus ojos Que el Señor tu Dios Nos indique el camino que debemos seguir Y lo que debemos hacer El profeta Jeremías le respondió De acuerdo Yo rezaré al Señor vuestro Dios Según me pedís Y todo lo que el Señor me responda Os lo comunicaré sin ocultaros nada Ellos dijeron a Jeremías El Señor sea testigo y veraz Y fiel contra nosotros Si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios Te mande decirnos Sea favorable o desfavorable Obedeceremos al Señor nuestro Dios A quien nosotros te enviamos Para que nos vaya bien Obedeciendo al Señor nuestro Dios Pasados diez días Vino la palabra del Señor a Jeremías Este llamó a Juan, hijo de Caref Y a todos sus capitanes Y a todo el pueblo Del menor al mayor Y les dijo Así dice el Señor Dios de Israel A quien me enviasteis Para presentarle vuestras súplicas Si os quedáis a vivir en esta tierra Os construiré y no os destruiré Os plantaré y no os arrancaré Porque me pesa del mal que os he hecho No temáis al Rey de Babilonia A quien ahora teméis A quien ahora teméis No lo temáis Oráculo del Señor Porque yo estoy con vosotros Para salvaros y libraros de su mano Le infundiré compasión Para que os compadezca Y os deje vivir en vuestras tierras Pero si decís No habitaremos en esta tierra Desoyendo la voz del Señor vuestro Dios Sino que iremos a Egipto Donde no conoceremos la guerra Ni oiremos el son de la trompeta Ni pasaremos hambre de pan Y allí viviremos Entonces, resto de Judá Escuchad la palabra del Señor Así dice el Señor de los ejércitos Dios de Israel Si os empeñáis en ir a Egipto Para residir allí La espada que vosotros teméis Os alcanzará en Egipto Y allí moriréis El hambre que os asusta Se os pegará en Egipto Y allí moriréis Y ni Juan, hijo de Careg Ni sus capitanes Ni el pueblo Escucharon la voz del Señor Quedándose a vivir en tierra de Judá Sino que Juan, hijo de Careg Y sus capitanes Reunieron al resto de Judá Que había vuelto de todos los países De la dispersión Para habitar en Judá Hombres y mujeres Niños y princesas Y cuantos Nabuzardán Jefe de la guardia Había encomendado a Godolías Hijo de Ajicán Hijo de Safán Y también al profeta Jeremías Y a Baruc Hijo de Nerías Y llegaron a Egipto Sin obedecer a la voz del Señor Y llegaron a Tafne Palabra de Dios Te alabamos Señor Reza al Señor tu Dios Por nosotros y por todo este resto Porque quedamos bien pocos de la multitud Hemos quedado huérfanos de padre Y nuestras madres han quedado viudas Porque quedamos bien pocos de la multitud Del sermón de San León Magno Papa Sobre las bienaventuranzas Con toda razón se promete a los limpios de corazón La bienaventuranza de la visión divina Nunca una vida manchada Podrá contemplar el esplendor de la luz verdadera Pues aquello mismo que constituirá El gozo de las almas limpias Será el castigo de las que están manchadas Que huyan pues las tinieblas de la vanidad terrena Y que los ojos del alma se purifiquen De las inmundicias del pecado Para que así puedan saciarse gozando en paz De la magnífica visión de Dios Pero para merecer este don Es necesario lo que a continuación sigue Dichosos los que trabajan por la paz Porque ellos se llamarán los hijos de Dios Esta bienaventuranza, amadísimos No puede referirse a cualquier clase de concordia O armonía humana Sino que debe entenderse precisamente De aquella a la que alude el apóstol Cuando dice Estad en paz con Dios O a la que se refiere el salmista al afirmar Mucha paz tienen los que aman tus leyes Y nada los hace tropezar Esta paz no se logra ni con los lazos De la más íntima amistad Ni con una profunda semejanza de carácter Si todo ello no está fundamentado En una tal comunión de nuestra voluntad Con la voluntad de Dios Una amistad fundada en deseos pecaminosos En pactos que arrancan de la injusticia Y en el acuerdo que parte de los vicios Nada tiene que ver con el logro de esta paz El amor del mundo y el amor de Dios No concuerdan entre sí Ni puede uno tener su parte entre los hijos de Dios Si no se ha separado antes Del consorcio de los que viven según la carne Más los que sin cesar se esfuerzan Por mantener la unidad del espíritu Con el vínculo de la paz Jamás se apartan de la ley divina Diciendo por ello fielmente en la oración Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Estos son los que obran la paz Estos los que viven santamente Unánimes y concordes Y por ello merecen ser llamados Con el nombre eterno de hijos de Dios Y coherederos con Cristo Todo ello lo realiza el amor de Dios Y el amor del prójimo Y de tal manera lo realiza Que ya no sienten ninguna adversidad Ni temen ningún tropiezo Sino que superado el combate De todas las tentaciones Descansan tranquilamente en la paz de Dios Por nuestro Señor Jesucristo Que con el Padre y el Espíritu Santo Vive y reina por los siglos de los siglos Amén Del sermón de San León Magno Papa Sobre las bienaventuranzas Tengamos para con Dios Un corazón íntegro y sincero Hagamos su voluntad Guardemos sus mandamientos En esto el amor de Dios Llega a su plenitud Hagamos su voluntad Guardemos sus mandamientos Del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en la sinagoga Y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y los fariseos estaban al acecho Para ver si curaba en sábado Y encontrar de qué acusarlo Pero él conocía sus pensamientos Y dijo al hombre de la mano atrofiada Levántate y ponte en medio Y levantándose se quedó en pie Jesús les dijo Os voy a hacer una pregunta ¿Qué está permitido en sábado? Hacer el bien o el mal Salvar una vida o destruirla Y echando en torno una mirada a todos Le dijo Extiende tu mano Él lo hizo Y su mano quedó restablecida Pero ellos Ciegos por la cólera Discutían Qué había que hacer con Jesús Palabra del Señor Jesucristo son muchas las veces Que aparece en el Evangelio El que no está en absoluto de acuerdo Con la interpretación Que hacen los fariseos Y los escribas De la ley La ley está para servir al hombre No del hombre Para servir a la ley Y el corazón de la ley Es el amor No es la ley por la ley La ley por la ley condena Y de hecho ellos Esta ley De no poder hacer ciertas cosas El sábado Impide hacer el bien a este hombre Que tiene la mano paralizada Jesús va mucho más allá De este mero cumplimiento Cumplimiento De la ley Jesús va como repito Al corazón de la ley Que es el amor Este hombre está necesitado Este hombre tiene la mano paralizada Y este hombre necesita ser curado Necesita verse amado Y Jesucristo No puede por menos Que curarle la mano Que la tenía paralizada Ellos no obstante Ellos no obstante Ciegos por la cólera Pues discutían Que tenían que hacer con Jesús Estaban buscando todos los medios Y todas las cosas Como para poder exterminar A Jesucristo de en medio Porque les denuncia ¿Qué les denuncia? Pues la gran mentira ¿Cuál es la gran mentira? Que ellos En el intento Del cumplimiento De la ley Pues están destruyendo La ley más grande Que es la del amor Es la ayuda Y el amor al prójimo Que eso también Nos puede pasar Muchas veces a nosotros A veces estamos tan preocupados Y ocupados En cumplimiento De normas Leyes Preceptos Que se nos olvida Que lo más importante Es el amor a Dios Y el amor al otro Y al otro en concreto Como realmente es No como nos gustaría A cada uno de nosotros Que fuera el otro El otro es como es Con sus virtudes Y con sus limitaciones Y lo que el otro necesita Es lo mismo que tú y yo necesitamos Que nos quieran Que estén por nosotros Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo haya predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bendito sea el Señor, Dios nuestro Bendito sea el Señor, Dios nuestro Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres Para que trabajasen con cordes para su gloria Y pidamos con insistencia Haz que te glorifiquemos, Señor Te bendecimos, Señor, Creador del Universo Porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana Haz que, obrando conforme a tu voluntad Cooperemos en tu obra Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso Para nuestros hermanos Y así, todos juntos Edifiquemos un mundo grato a tus ojos A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros Concédenos el gozo y la paz Y llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor y Dios Rey del cielo y de la tierra Dirige y santifica en este día Nuestros cuerpos y nuestros corazones Nuestros sentidos, palabras y acciones Según tu ley y tus mandatos Para que con tu auxilio Alcancemos la salvación ahora y por siempre Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Que el Señor nos conceda hoy el día Que vamos a vivir durante todo este día Pues así, ¿no? Sabiendo que hay una cosa más importante Que todas las leyes juntas Que es la del amor Y esto es lo que realmente El otro pide de nosotros Como nosotros pedimos también del otro, ¿no? Porque el Señor nos conceda hoy Mirar esta ley Este corazón de la ley Que es el amor Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Tú eres el camino Como es maravilloso Tú eres el camino Tú eres el amor Tú eres el camino Tú eres la vida Tú eres el camino Tú eres la verdad Tú eres la vida Tú eres la vida Tú eres el camino 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 Tú eres el camino